Fractura tu cuello, medio peak on the track, Anerrap, yo, pa' fracturar tu cuello, Acento, Caribbean Ghetto Life, el otro sonido, Un buen producción, aquí lo machucamos, Contacto Records, fractura tu cuello, Filtro, aquí lo machucamos y te rompemos en pedacitos, Si tú tienes la corona, te la quito, Ustedes firman los papeles y le dan con la de mito, Muchachito, se le están cayendo los palitos, Te lo he dicho muchas veces ya y que yo no compito, En tu mente pongo un conuco y cosecho el automático, La calle sabe si mi mierda huele mal, El diamante más brillante de todo este lo da sal, Trataron de meterle y le pusieron un bozal, Ustedes ofenden al hip hop, se tienen que suicidar, Nuevecito de paquete, no fluye ni le mete, Aquí lo hacemos a los niveles que tú quieres pa' matarte, Le gustamos a tu el mundazo, soy un negro chocolate, El saúl con que hace falta cabeceándote futrate, Puedo contratarte pa' que me enrole lo bate, Baja pa' tu nivel, de veritas no me late, Tratamos de ayudarte pero tú no le llegaste, Así que te sale morirte o normalito retirarte, La calle sabe si mi mierda huele mal, Porque aquí lo machucamos, eh. Aquí lo machucamos y te rompemos en pedacitos, Si tú tienes la corona te la quito, Ustedes firman los papeles y le dan con la de mito, Muchachito, se le están cayendo los palitos, Te lo he dicho muchas veces ya y que yo no compito, En tu mente pon un conuco y cosecho lo tomatico, La calle sabe si mi mierda huele mal, El diamante más brillante de todo este lodazal, Aquí lo machucamos como ajo palmofongo, Típico de mis raíces como que nací en el Congo, Pon tu salvavidas que desde el auto muy hondo, Tan profundo que te fundo cuando por el maio zumbo, Código indescifrable con lo que yo te confundo, Atento, que en esta la traje con acento, Somos el chin de merma pura que queda en el movimiento, Más que talento tenemos los condimentos, Pa' fracturar tu cuello con un cabeceo violento, Por encima del beat, con la fluidez del viento, Sangre, sudor y gloria encima del pavimenco, Vivo por la fe, misericordia y oraciones, Ustedes na' componen, a quitar lo que la ponen, Los que si representan esta mierda con cojones, Que corran los viralatas, que andan sueltos los leones, Invito a estilo vitalicio, conoco tu gentilicio, Tú eres un mamá web, ya no tienes que dejarlo vicio, No conoces mis indicios, nunca me está quedé quicio, Te doblaré de goma, te picamos, hacemos un guiso, Retumbo en las paredes, te pongo a vibrar los pisos, Mutombo, mukamba, quieres, me juro cuando improviso, Aquí los machucamos y de verdad le aconsejamos, Que se metan pa' Sorilla y que no crucen pa' mi tramo, Sin carete que te entramos, no pienso y se la requinto, Cargo el movimiento entero, los raperos tan extintos, Si no rompo de primero, por lo menos rompo el quinto, En mi cago está el dinero, te espero por la Jacinto, La calle sabe si mi mierda huele mal, Porque aquí los machucamos, aquí los machucamos, Aquí los machucamos y te rompeme un pedacito, Si tú tienes la corona, te la quito, Y te desfilman los papeles y le dan con la de mito, Muchachito, se le están cayendo los palitos, Te lo he dicho muchas veces ya y que yo no compito, En tu mente pongo un conuco y cosecho lo tomatico, La calle sabe si mi mierda huele mal, El diamante más brillante de todo este lo da sal, ¡Gracias! 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 Gracias.